Hoy hablaremos de la importancia del peso y de la talla, ¿vale? Bueno, en mi caso, no tengo ningún problema porque como ves, cintura del tamaño de un control de AC Ajá, mira Sí, de hecho me acabo de comer lo que es unos panes Llevo toda la semana comiendo panes Y no he subido Pizza, panes, carnitas, etcétera, cosas así, ¿no? Y mira, planito, 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 mira Entonces ya sabes, si quieres normalizar la obesidad, debes de tener en cuenta dos cosas, ¿vale? Que si un niño crece con obesidad, va a ser problema tuyo Si un niño crece con diabetes, va a ser problema tuyo Si un niño tiene problemas de bullying en su escuela por su peso, va a ser problema tuyo Si quieres normalizar algo como la obesidad y poner maniquís, tallas más grandes en todos lados Ten por seguridad que todo, todo lo que carrea la obesidad en los niños que lo van a ver y van a crecer con eso Va a ser problema tuyo, ¿vale? Va a ser problema tuyo Si un niño crece con obesidad, va a ser problema tuyo Si un niño crece y da un infarto por el colesterol alto, va a ser problema tuyo Todo lo que tenga que ver con obesidad, va a ser problema tuyo, ¿vale? Si un niño crece con obesidad, va a ser problema tuyo